El siguiente programa es un espacio institucional de la Gobernación de Norte de Santander. Gobernación de Norte de Santander Para los diputados urge diseñar y presentar a consideración del Ministerio de Protección Social un nuevo modelo que garantice la prestación del servicio de salud. Si hay un panorama más desolador en Norte de Santander es el de la salud. Todas las cinco empresas sociales del Estado regionales están en crisis. Al Hospital Erasmus Meos le adeudan 70 mil millones de pesos y definitivamente el sistema colapsó. Porque nosotros en la ordenanza o en las ordenanzas que han sido varias, que se maneja el tema de las heces, no hemos podido darle un control o unas herramientas al instituto o al ejecutivo. Porque esos señores los eligen por un periodo de vida, ya son los virreyes. Y lo que nos dicen aquí muchas veces no es cierto. Porque lamentablemente la Contraloría del Departamento nunca ha trabajado de la mano con nosotros o nosotros no hemos buscado ese apoyo de la Contraloría. O sea, nosotros no hemos hecho nada. Y en el mes de noviembre ya una vez hayamos salido de la situación electoral podemos sentarnos con el nuevo gobernador y poder concertar para ver si podemos dejar un funcionamiento de las heces más acorde a la realidad del departamento y a la realidad actual del país. Que permitan ser, que tienen mayor calidad en el servicio. Para los diputados urge diseñar y presentar una consideración del Ministerio de Salud, un nuevo modelo que asegure la prestación del servicio como tal y no como un negocio que conviene solo a la CPS. Y parece mentira, pero no se ha logrado que esto tenga una estructura. Ojalá que toda esta crisis sirva para que el Ministerio entienda que hay que darle todo un revolcón y que ese revolcón tiene que nacer desde la parte administrativa. Que a nivel nacional está la crisis en la salud, claro, pero nosotros le echemos todavía muchos más problemas y eso conlleva a que en nuestro departamento la crisis sea mucho más profunda porque realmente nunca se le ha dado la oportunidad a que se puedan estar saneando todas las deudas que tienen estas instituciones. Ahora, está comprobado que mientras siga existiendo la ley 100, que es la responsable de la crisis y de la debacle que vive hoy la salud, tampoco se va a superar la situación. Incluso se acordó una capacitación para los diputados en temas de salud pública. Que la ordenanza es el estudio y el proyecto para que en Bogotá no la aprueben, porque si no el Ministerio no la aprueba. Y tiene para que ustedes conozcan de mano la visión del Ministerio de Protección Social junto con nosotros y maneja absolutamente todo con indicadores, situación financiera y todo que es el evaluador de Norte de Santander. Por último, se recomendó para el próximo periodo el diseño de una reforma a la distribución de las heces regionales. Y recuerde seguir visitando nuestra página en internet www.nortedesantander.gov.co Usted allí podrá encontrar toda la información acerca de la administración departamental. www.nortedesantander.gov.co